Música Bueno, vamos a seguir porque estamos ya casi 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 ya pensando en las navidades, ellos están ya recogiendo porque bueno, ha sido un día bueno y que claro, la gente aprovecha también esta fecha para ir comprando, que luego de Navidad mucha gente los precios suben y hay que ir congelando cositas ¿no? y además cuando es fresco como lo que tenemos nosotros, ¿no? Tenemos gambas frescas de Huelva, tenemos gambas de garrucha el atún que es de la almadraba todo lo que tenemos de primera calidad ¿Has tenido cento, yo voy de más que la venden ya todos, ¿no? Ha tenido vagabantes, buenísimo pero claro, eso era por encargo y se lo llevaron a primera hora, normal Y eso por ejemplo, aquí vemos una caja de quisquillas, que están fresquitas, fresquitas que están diciendo, cómeme llamada aquí al lado de Motril, mírala mírala, mírala, qué buena Sí señor, la gambita de Huelva y la quisquilla de Motril Sí, pero cuéntale un poquito a nuestros telespectadores que eso es lo que se ve, no es que estéis malas sino todo lo contrario, es que están llenas Claro, claro, es que eso es el caviar, claro, eso es la barriguita de la quisquilla Ese es el puntito, ese es el puntito, claro Eso es lo bueno, sí señor Bueno, Loli, cuéntame un poquito ahora, ya la gente se va viendo que está comprando para las vistas Desde luego hemos tenido un buen día Además nosotros, la mayoría de los clientes, es que lo tenemos por encargo La verdad es que el género es bueno, tiene su precio, pero porque llevan calidad siempre Si no, vamos, es que no se pondría Bueno, la verdad es que se notan ya subidas de precios, va subiendo ya un poquito de poco a poco el marisco No, todavía no, aún lo estoy manteniendo, es por eso que hoy hemos tenido un buen día Las criaturas han cobrado y dicen, pues venga, noviembre, pues vamos a comprar y vamos congelando Es lo normal, claro, en esta fecha eso es lo que esperamos O sea, buenos precios y calidad, que es lo que vamos buscando todos Y aquí tenemos de todo, Loli, la semana que viene, que ya estamos más cerca de lo que es diciembre Nos acercamos aquí para ver ya si tenemos el puesto en todo su apogeo Tenemos camuriña, tenemos boquerón en vinagre, que los hago yo, claro Los boquerones son espectaculares Tenemos cazón en adobo, que lo prepara mi niña, la concha fina La chisla de huelva, la galmeja de carril, la coquina, el mejillón de Galicia En verdad es que tenemos mucha variedad A primera hora de la mañana, la mesa estaba espectacular Ya está ahora, se ve un poquito más bustia Pero todavía el género que ha quedado, claro, como es de primera calidad se ve bueno Es normal Bueno, Loli, te voy a proponer un reto La semana que viene, que vamos a venir si Dios quiere aquí al puesto Prepárame una receta navideña Una cosa fácil para no trabajar mucho y podernos sentar en la mesa con todos los comensales ¿De acuerdo? Pues el reto para la próxima semana, ¿te parece? Perfecto, yo te traigo la receta a ti por escrito, para que no se te olvide nada Y lo diré también para los telespectadores, por supuesto Loli, enhorabuena por llevar un puesto tantísimos años Y siempre manteniendo la calidad y ese agrado para el público Gracias Loli Gracias a ti siempre y a tu esposo Que es un gran cámara